Las manos con hozina aún y limpiando justamente los productos. Gran susto. Sí, bastante. Entramos en pánico, básicamente. ¿Y local a qué hora lo abren? A las 7 de la mañana. Y esto sucedió 7 y 30 aproximadamente. Sí, entre las 7 y 20 y 7 y 30. ¿Cómo fue? Escuchamos bocinas, nosotros creíamos que iba a haber alguna manifestación o que hubo algo en el tránsito. Y cuando nos dimos cuenta, el colectivo estaba frenando ya con fuego. Ya estaba prendido fuego en la parte de atrás. En la puerta de descenso, digamos. Y bueno, cuando frenó, salieron todos los pasajeros. Se dieron cuenta y cuando bajó el chofer, quiso apagar con el matafuego. No pudo. Y bueno, después se prendió fuego todo. Fue muy rápido. En cuestión de menos de 5 minutos se prendió fuego todo. ¿Hubo explosiones? Explotó el colectivo, explotaron todos los vidrios. Y nosotras quedamos acá encerradas, yo con una compañera más de la mañana. ¿Y a dónde se fueron en el local? Porque veo que está todo abierto y al frente estaba cubierto por el colectivo incendiéndose. Y entró todo el humo, para acá todo un humo negro tremendo. Y nosotros nos resguardamos allá atrás, en la parte de los baños. ¿Hubieron miedo? Sí. Llorábamos. Imagino. ¿A qué hora pudieron salir del local? Sí. Después, por suerte, llegó los bomberos rápidos. Y bueno, entraron para ver si había gente, porque no sé, los vecinos habían dicho que nosotras habíamos salido y nada que ver, no pudimos. Y bueno, entraron los bomberos y nos hicieron salir. Así que, si no fuera por eso, no sé. Un momento de miedo, ¿no? Sí. Gracias. No, de nada.